La Cuarta Transformación asume a Lázaro Cárdenas del Río como una fuente de inspiración y un ejemplo a seguir. Es una de las figuras históricas más inspiradoras para el gobierno que represento, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar el 50 aniversario luctuoso del general en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, el jefe del Ejecutivo lo reconoció como el presidente que más amor y respeto ha profesado al pueblo. Al mismo tiempo destacó la humanidad y solidaridad en política exterior del presidente Cárdenas, así como su habilidad para mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin ceder un centímetro de soberanía nacional y sin transiguir en la defensa de los intereses de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera como hazañas positivas de Cárdenas para la independencia y el desarrollo económico del país. Sostuvo que la obra de gobierno realizada por el general en seis años dejó una herencia tan sólida y vasta que la camarilla, el grupo neoliberal y oligárquico no logró destruir en las cuatro décadas en las que permaneció en el poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador